La colota está chida A ver, a ver A ver, a ver, cómo vamos a la esta La mitad Ahora dice Eres tú El aire al respirar Tu fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 Deja